Muy buenas, estoy aquí con la K75. Ya tengo otros vídeos en los que aclaro, mirando K de segunda mano, que algunas K de segunda mano llevan un cuadro que no corresponde. Esta moto es de las primeras y llevan un cuadro que sí corresponde, que tiene ese logo del choque. Pues vamos a hablar en este vídeo porque ese logo de choque luego lo eliminaron a partir de un mes de, no sé qué mes, del año 90 en adelante, ya no está porque la luz no la incluía, era opcional. Voy a decir, si tenéis una K75 que cuando ponéis el choque, las dos posiciones del choque, no se enciende esa luz, ¿cómo podéis hacer que esa luz se encienda? Porque la moto ya trae una preinstalación para encenderla. Me parece penoso que BMW hiciese esto de eliminarla, pero bueno, ya está, cosas de la marca. Empezamos con el vídeo, también tiene relación con la inyección y tal, veremos más cositas del cuadro, los pines del cuadro que es cada cosa y ya está, va a haber varias cositas interesantes en el vídeo. Empezamos. Bueno, lo primero lo que os decía, los tipos de cuadro, ¿no? Estas de las primeras, lleva su asterisco aquí o su logo del choque, pero a partir de no sé qué mes del 90, estáis viendo, hay alguna foto que os deje de algún cuadro que haya encontrado que no incluye ese logo. Así que eso tenedlo en cuenta cuando vais a comprar alguna, porque la gente muy fácil cuando está vendiendo una moto te dice, tiene 60.000 o 70.000 o 50.000 kilómetros, casi todas andan los 50 y pico mil, 70.000, ahí, ahí, ¿no? Pero luego hay algunas que tú las ves y dices, es imposible, pues porque ese cuadro no corresponde a esa cara, ¿no? Entonces ahí estáis viendo algunas fotos que os deje de los dos tipos de cuadros y también el mío, que no lleva LED, pero bueno, ha iluminado en verde. Los LED por la noche, pues obviamente se notan bastante, dicen que consumen menos batería, consumen menos batería, cosa que a mí, bueno, pues tampoco me da igual, no creo que consuman mucho esas bombillitas tan pequeñas, pero yo quería mantener la estética original y dejar esas lucecitas pequeñitas en verde, igual que las luces de los relojes en verde. La otra que vendí en el 91, ya, LED, color blanco, y aquí las bombillitas les tenía que quitar el capucho en verde, por lo que se veía mejor, pero bueno, yo quería mantener lo que, como era esta moto de serie, y lo he dejado así en verde, con su bombillita de serie y con el capucho en verde. Luego, hablando de los cuadros, ya sabéis que además de eliminar aquí, los pines que van aquí atrás, pues variaron. Al principio eran planos y luego fueron redondos. Después, aquí os dejo unas imágenes sobre de qué es cada pin. Si tenéis que quitar ahí o tenéis que hacer alguna operación, pues sabéis que cada pin corresponde a lo que estáis viendo ahí en imágenes. Pienso que es bastante interesante esa información. No la encontré en cualquier live, bueno, pues aquí la tenéis en este vídeo. Y luego, ya que estamos relacionados con el cuadro, ya que estamos hablando de esto, sabéis que hay un programa informático, si no sabéis, yo os lo digo, que se llama Caramba, con K, Tacho, Caramba, creo que se llama. Os estoy dejando algunas imágenes para programar el cuadro, para que vaya perfectamente acorde a la velocidad que marca. Ese cuadro te da la opción de poner rueda trasera 18, como esta de tambor, luego las de disco son de 17, es diferente, bueno, para programar el cuadro. A este cuadro se le hizo, ahora después lo veréis. Y bueno, pues eso, que existe un programa informático. Yo no sé dónde se descarga, ni siquiera ni tampoco lo tengo, así que no me preguntéis. Pero bueno, existe un programa para conectar el ordenador y programar bien el cuadro, que vaya perita. Y como os decía, a este cuadro se le conectó a ese programa y aquí os dejo un vídeo a continuación de mi K a 250 por hora. Y lo vais a ver. Hola Nacho, ya lo tenemos listo. Funcionando como un reloj, nunca mejor dicho, y calibrado. 120 a 120. Y ahora tú lo que corro una K. Venga, un saludo. Y algunos diréis, ¿qué tiene que ver todo esto que me está contando con la luz del choque? Bueno, pues poquito o poco, que a mí me gusta hacer los vídeos completos y que os enteréis de las cosas. Antes de llegar aquí, nos vamos a ir a la inyección. Os voy a dejar a continuación, bueno, estoy dejando algunas fotos de cuando yo saqué el cuerpo de inyección. Todos los elementos que lo componen, desde los inyectores, tóricas, gomas, en fin, todo. Hice ese vídeo sobre, aquí os dejo la tarjetilla, también la descripción, sobre la puesta a punto de una moto de estas. Que no es solamente cambiar aceite y líquido, sino que también, pues, cambiar gomas, relaje de válvulas, poner el vacuómetro. En fin, un montón, pero un montón de cosas tóricas, regular, el CO, la historia. Bueno, pues tenéis todas esas imágenes de cuando saqué el cuerpo de inyección. Y en esas imágenes estáis viendo algo clave que indica que esta moto tiene luz de choque. Un cablecito que se ve por la parte trasera hacia el interior del motor del TPS. Que, bueno, pues eso indica que esta moto tiene luz de choque. Concretamente, es que no puedo meter el móvil hasta ahí. Pero ahí hay una pieza, que es la que tenéis que comprar. Tenéis que comprar, en realidad, dos piezas. Una es una arandelita, que parece tontería, pero tenéis que comprarla. Y otra, el conector, que va ahí dentro. Que, bueno, pues subo hasta aquí, a la parte inferior del depósito, donde ya hay una preinstalación. Que tiene un loguito de choque, ahora veréis cómo se monta. Bueno, pues ahí estáis viendo las imágenes de RealOen, con su referencia. Esto cuesta unos 25, 30 euros aproximadamente, o quizá un poco más. Es caro para lo que es, pero bueno, si queréis ponerle que se encienda la lucecita de choque, pues es lo que hay. Cosa de BMW, no sé la verdad para qué lo quitaron. Pero, bueno, sobre todo cuando ya lo incluía de serie en motos básicas, que en la K75 básica, esta, lo incluía. Luego, a final de los 90 o media de los 90, lo quitaron y desde el 90 en adelante, pues no está. Así que, bueno, pues ya habéis visto las piezas que tenéis que comprar. También, ya que estamos por esta zona, lo he repetido en otros vídeos. Ser suave con vuestras motos, fijaos. Holgura en el embrague, holgura en el acelerador. Si acelera un poquito, se escuchará el TPS si toco acelerador. Lo escucháis. Está bien regulada la inyección y está bien regulado el TPS. ¿Qué más? Que estén los mandos suaves. Con un dedo o con dos, lleva el embrague suave. No hace falta esos embragues tan duros. Si tenéis eso, pues engrasáis la bieleta, cambiáis el cable de embrague, cambiáis el cable de acelerador, que vaya suave. En fin, cositas para que la foto vaya redonda. Y ahora llegamos al asunto. Estáis viendo, os dejo fotos del montaje. Estas fotos no son mías, simplemente pues la he cogido de un foro. Nadie ha hecho un vídeo sobre ello. Y, bueno, pues pienso que es interesante que esté recogido en vídeo. Además, está en un post por ahí perdido, que bueno, que está bien que esté en un vídeo. Para montar eso, primero tenéis que levantar el depósito, o quitar el depósito, mejor dicho. Desconectar el aforador, lo sacáis de aquí, tiráis hacia atrás, quitáis las dos mangueras de gasolina. Si cae gasolina va a ser muy poquito, no os preocupéis por eso. Y, bueno, pues veréis abajo un cablecito que tiene un papelillo, llamémoslo así, que pone choque. Ahí es donde tenéis que conectar la pieza que pongáis abajo en la inyección, que tiene también esa arandelita. O sea, creo que pone en esto que estoy dejando que esa arandelita le dé un poquito de pegamento, porque no sé qué, no entiendo la verdad por qué. Pero, bueno, en esa foto estáis viendo cómo se monta el asunto este. Esto no creo que lo haga casi nadie, porque nadie estará interesado en liar todo esto y en gastarse 30 o 35 o 40 euros en poner un cable para que se encienda una luz del cuadro de choque. Pero, bueno, si a una persona le puede servir, pues aquí tiene este vídeo y ahí tenéis estas fotos del montaje. Y ya que os decía en el montaje que tenéis que quitar el depósito, sabéis, si lo habéis hecho alguna vez, intuyo, que el depósito ha llevado tetones aquí, así, con dos clips pasadores, que originalmente son como color dorado, luego la fábrica los cambió y puso otro tipo. En los vídeos de la restauración de esta moto explico el cambio de esos clips, a los que te venden ahora, a los originales, y no llevarlos, como dice el colega Chris Harris, como yo llevo, como yo llevé la otra en el 91 toda su vida. Y, bueno, yo aconsejo no llevarlos, no llevarlos. Y Chris Harris dice esto que os dejo a continuación. Vosotros ya hacéis lo que queráis. Aquí os dejo al colega Chris. Watch this shit. You may have two stupid gold clips, C clips under here, holding the tank on. Take those out, throw those fucking things away. Throw those fucking things away. Dangerous. Get rid of the clips. While that's going on, I'll explain about the clips. When these old K-bikes get in an accident, in a front-end collision, these two pins that are molded into the bottom of the tank, if they are retained by those C clips, and this fuel tank is full, or the bike strikes something with enough momentum that the fuel tank shifts forward a little bit, it bends, if you're lucky, it bends those tabs on the bottom of the tank, and maybe you get a little bit of a fuel leak. If you're unlucky, the fuckers rip right off. You have two big gaping holes with fuel pouring down on top of the engine, and poof! Suddenly you're a stay-puffed marshmallow man on a little crispy side. Keep a fire extinguisher with you if you want to run those stupid fucking clips on there. I take them off, I throw them away, I refuse to put them on for people. I'm not cooking anybody that I don't want to cook. Don't use them. Pues habéis visto que tremendista, ¿no? Que si tiene un choque frontal, el depósito se puede mover hacia delante, los dos pitorros esos que entran en el chasis y se parten, te deja caer la gasolina. Ahí en la zona de la inyección y todo esto que está ardiendo, y ¡puff! Se llena todo de fuego, tienes que llamar a los Marshall, dice, a los bomberos, y bueno, pues esa es la traducción, ¿no? Así a grosso modo. Así que ya está, si queréis lleváis los clips, si no los lleváis, como yo no los llevo, os digo que el depósito ni se mueve ni os sale volando, y ya está. Yo no llevo, yo los clips los tengo guardados en casa. Bueno, pues poquito más, poquito más. Simplemente quería aclararos esto en el vídeo, para quien pueda servirle, pues ya sabéis cómo hacer que esa luz de choque a todas se le enciende, simplemente que hay algunas que no traen detrás de la inyección ese cablecito que tenéis que comprar. Simplemente compráis el cable con esa arandelilla, lo lleváis aquí a la conexión que hay abajo del depósito, igual que sabéis que debajo del depósito hay una preinstalación ya hecha para poner los cuatro intermitentes, para poner los puños galefactables, está por este lado izquierdo, y también por este lado derecho hay otra preinstalación para poner los relojes de temperatura y combustible, sobre todo para el reloj de, no sé, creo para los dos, o para el reloj de temperatura, creo que para los dos. Hay ya una preinstalación hecha en la moto, lo que pasa es que BMW, pues en aquella época, pues ya sabía que donde también se gana pasta es vendiendo accesorios. Las demás marcas han aprendido esto 30 o 40 años después. Fijaos, esta gente lo evoluciona que estaba ya en aquella época. Estas motos fueron muy evolucionadas para aquella época. Así que, poquito más que contaros. Aquí veis mi cuenta de Instagram, arroba NachoCabes1. Si a alguien le puede servir este vídeo, perfecto. Si lo habéis visto y habéis llegado hasta el final, perfecto, pulgar en alto. Me lo comentáis también si queréis, sabéis que siempre respondo y ya está. Aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo. Abajo a la derecha el botoncito para suscribiros al canal si queréis. Y aquí os grabo los cilindros de la CA, o la tapa de los árboles de leva, con los escapes, sin guapetones. Y nada, un saludo desde Málaga.